La señora tiene cuatro hijos, cuatro nenas, tres nenas y un bebé, y le pusieron la tobillera y resulta que el agresor se retiró la tobillera y la entregó en la comisaría. O sea, la comisaría actuó según la información que yo tengo, no sé si lo arrestaron, cuál es la situación de este agresor, pero ¿sabes qué? La víctima no estaba al tanto de esta situación. Entonces ahí tenemos que articular con la comisaría de la familia, ver que tenga un rondín policial, de que se la llame por teléfono, de que se vea realmente la situación de esta mujer. Pero realmente es una vergüenza de qué forma se está trabajando la violencia de género por parte de la justicia. Esto es sumamente grave, Néstor, lo que yo te estoy diciendo. ¿Sabes qué? La chica es llamada y hostigada por la familia para que el padre pueda ver a los niños. Y resulta que en ese momento, es decir, a raíz de que esta chica se comunica conmigo, toma conocimiento de que el agresor está sin la tobillera. Entonces es realmente vergonzoso lo que está pasando. Porque tú imagínate, Néstor, si a esta mujer le pasa algo, ella estaba tranquila en su casa pensando que el agresor, no sé, tenía la tobillera. Sí, estaba monitoreado. Y él fue y le entregó a la policía. O sea, totalmente falta de información y de que cada uno hace lo que quiere. Pero acá estamos hablando de vidas y de víctimas colaterales. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Otro femicidio? ¿Ustedes tienen datos respecto al funcionamiento de las tobilleras? Porque ayer el fiscal Terán decía que las tobilleras no funcionan. ¿Ustedes tienen datos? No, no, realmente yo opino lo mismo que el fiscal Terán. O sea, que no hay monitoreo, no están monitoreadas las policías. No, aparentemente no y no funciona. Pero Néstor, es decir, llamar a la víctima sin asustarla y comentarle la situación. Yo en el caso de esta chica me comuniqué con la comisaría de la familia y pedí que por favor, porque la chica me lo decía, que tenía miedo en la noche. Entonces que la policía hiciera un rondín, digamos, sin ir a golpear a la casa de la víctima para que firme una planilla, que la policía nos colabore en eso. Te digo, realmente yo me siento apoyada y acompañada por las autoridades policiales. Porque en este caso a esta mujer le hicieron rondines y yo después llamé a la chica para consultarle si había visto a la policía que pasara y me dijo que sí. Bien, o sea que esa parte se cumple, digamos, lo que falta es lo otro. Sí, 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 la policía realmente, en el caso también tengo que destacar el acompañamiento por la subcomisaria Gloria Barzúa, viste, desde que su teléfono a la hora que sea me atiende y trata de ayudar y acompañar y ver de qué forma pueden, con el poco personal que tienen, porque saber que se ha reducido muchísimo la cantidad de efectivos. Gracias.